En respetuoso acatamiento de lo dispuesto por el soberano Congreso, que fijó la fecha de hoy para la iniciación del régimen constitucional, acabo de jurar que cumpliré y haré cumplir fielmente la Constitución y las leyes en ejercicio de la Presidencia de la República. Al comparecer ante el Poder Legislativo, auténtica expresión del pueblo, porque el pueblo lo eligió por el sistema democrático del sufragio directo, universal y secreto en los inobjetables comicios del pasado 7 de diciembre, no he cumplido sólo con una fórmula de ritual. Sobrecogido el ánimo por la magnitud y responsabilidad de la tarea por venir, planteada a los venezolanos de hoy en términos de reto, he sentido muy dentro de mí mismo la trascendencia de este acto, un eslabón más de singular proyección dentro del proceso revalorativo de la nacionalidad iniciado en Venezuela el 1 de enero de 1958. En esa época fecha memorable estalló, frente al régimen dictatorial instaurado el 24 de noviembre de 1948, la sorda pero sostenida oposición a la arbitrariedad erigida en fórmula de gobierno que siempre estuvo presente en vastos sectores de las Fuerzas Armadas. Precedieron a ese estallido insurgente de grupos militares, transitoriamente de velado, las heroicas refriegas callejeras en Caracas y en otras poblaciones de estudiantes, pueblos y mujeres inermes contra el despotismo superarmado, respuesta de la nación el escarnio plebiscitario. Y terminó la primera fase de esa marcha resuelta de Venezuela hacia la reconquista de sus libertades y hacia la recuperación de su dignidad colectiva con los históricos sucesos del 23 de enero, en el que las Fuerzas Armadas y un vastísimo frente civil, concluyendo en la empresa liberadora, le dieron el empellón final al podrido armatoste del despotismo. La aurora de la libertad alumbró de nuevo en esta tierra, en esta tierra donde nunca se extinguió el ansia de vida libre y digna. Los diez años de lo propio dejaron en al espionador contraste con sus muchos balances negativos uno enaltecedor, el de que durante esa década las cárceles de Venezuela y los países hospitalarios con el exilado político estuvieron poblados por millares de venezolanos leales a lo que es entrañable e irrenunciable para la nación, la pasión de libertad. En 1952, esa pasión indextinguible se expresó en la derrota aplastante que sufrió la dictadura al llamar a consulta comicial, cuyos resultados fueron irrespetados y burlados. Y por ella, por la pasión de libertad, docenas de venezolanos ilustres vieron en las cárceles, en el destierro o asesinados en las calles. Algunas de sus madres y de sus viudas, algunas de sus huérfanos, están aquí presentes en el parco de honor del Palacio Legislativo. Nombrarlos a ellos, mis amigos entrañables, me estrujará el corazón, pero lo hago porque siento que así se acrecerán mis modestas capacidades para cumplir hasta el fin, sin desfallecimientos y sin caudicaciones, el terrible deber y el honroso cometido que me confirió al pueblo al elegirme su presidente. Que sobre nosotros gravite, en esta hora impar, como inexorable mandato de no cejar en el empeño de hacer de Venezuela una patria ya para siempre incerta dentro de un estilo de vida democrático, inmunizada contra la recurrencia dictatorial, la imperecedera presencia inmaterial de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto Carnevale, de Antonio Quinto Salinas, de Andrés Eloy Blanco, de Balmore Rodríguez, del infurtado Higuera,